Una santa faz distinta y a su manera especial hoy también, porque con las calles vacías el sentimiento era el de acompañamiento, el de todos aquellos que al finalizar aplaudían desde balcones y ventanas. Desde el principio de la mañana yo experimentaba que conmigo venía mucha gente, mucha gente que no iba a tener la suerte de poder estar allí. Y es que ante la imposibilidad de celebrar la romería y la misa como cada año, se ha llegado hasta las casas donde cada uno lo ha vivido a su manera. No hemos podido venir en la peregrina y no hemos podido estar con la bendición en el castillo. Al menos los dos actos, tanto lo que es la misa que hacíamos aquí en la plaza como la que acabamos de celebrar dentro, pues ha podido llegar, creo yo, que a muchísima gente. Saber que la santa faz ha sido vista, venerada, se le ha implorado misericordia desde cada hogar o desde muchos hogares de la ciudad de Alicante. Hoy se han buscado, sobre todo, cosas positivas, la unión y la esperanza, por ejemplo, en todos los alicantinos. Lo que quiero es que la gente tenga esperanza, tenga fortaleza, estemos convencidos que de esta vamos a salir. Incluso yo creo que lo de la santa faz es algo que une a todos los alicantinos, de distintos colores y sensibilidades. Y ante una situación histórica, también aparece la posibilidad de buscar enseñanzas de cara al futuro, revisando nuestro presente. Ojalá esta circunstancia, que hay que cogerla en positivo, es decir, como un reto que hay que superar, sirva para que nuestra sociedad se pare, piense. Hay muchas veces que tenemos valores equivocados, que ponemos con el número uno lo que tenía que ser el número tres. A lo mejor todo esto nos ayuda a ser más familia, por ejemplo, a ser un poquitín más disciplinados, por ejemplo. Después de la misa, el homenaje ha llegado desde cada ventana o cada balcón alicantino, donde se ha salido a aplaudir con el repicar de las campanas y el himno de la ciudad.